La quinoa o quinoa es un super alimento de los andes. Hoy vamos a preparar ensalada de quinoa. La quinoa es un super alimento de los andes. La quinoa es un super alimento de los andes. La quinoa es un super alimento de los andes. La quinoa es un super alimento de los andes. Mi favorita de estas tres es la quinoa con albahaca por su rico olor y sabor dulce. ¿Cuál es tu favorita? Recuerda, vegano no tiene que ser malo. Ahora es tu turno. Buen provecho.